Buenas, bienvenidos a por una nueva ración de plastiquete. En esta ocasión tenemos una marca nueva, por lo menos yo no recuerdo haberla escuchado en la escala 1.6, Shining Toys, que trae dos versiones de Maverick en la actualidad, interpretado por Tom Cruise. La versión estándar que viene con dos esculpidos, las placas del ejército, un carnet, un cuchillo, un reloj, la chaqueta, la bolsa, cuatro pares de manos intercambiables y una base personalizada. Esta versión es la versión de Civil. Y en cuanto a los esculpidos, se podrían haber ahorrado uno porque son muy parecidos, simplemente se diferencia uno al otro en que tiene las cejas un poquito más fruncidas. Aunque bueno, si nos ponemos a ser malos, se podrían haber ahorrado los dos, porque le han hecho una cara que parece que tiene ahí unos flemones en la parte baja de la mandíbula. La ropa y los complementos están muy bien, pero si le podéis cambiar el esculpido, yo se lo cambiaría, que ahora últimamente hay muchos por ahí en Aliexpress y en otros sitios que están mucho mejor. En cuanto a la versión de Lux, pues tenemos la versión de piloto. Y aquí tenemos un esculpido que viene con casco, además de unos guantes y lo que parece un walkie. En esta versión es ideal exponerlo con el casco y con la máscara, porque es que es terrible mirar qué miedo da. Así aún se puede parecer un poco a Tom Cruise, porque de la otra manera parece un señor que se ha comido a Tom Cruise y lo ha asimilado. Y en cuanto al uniforme, pues la verdad es que se ve bastante detallado. No sé si mejor o peor que otras figuras que han salido de este personaje o en este estilo de piloto. En cuanto a la fecha y al precio, pues todavía no tengo información. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas. Adiós. ¡Gracias!